Con el general Guzmán Fermín vamos a desclasificar los archivos de las andanzas del polémico Pepe Vila en República Dominicana, quien ha renunciado a su cargo de comisionado de la reforma policial. Pero esto no es como nos lo está pintando la prensa local y arrancamos con el general de inmediato porque recuerdo que uno de los primeros choques que tuvo Pepe Vila fue con usted porque él dio la información de que se había instalado en la Policía Nacional un sistema de recopilación de data y usted salió de inmediato al ruedo a decir que eso existía ya en la policía desde hace tiempo. Ahora, lo que quedó claro de eso que usted dijo y lo que él dijo es que por lo visto una de dos. O ese sistema no se estaba usando o se estaba usando muy a discreción. General. Muy bien, muchas gracias a Néudis y a todos los amigos televidentes que nos acompañan en tu plataforma tan importante y vista en todo el territorio nacional y tus buenos análisis que tú haces. Bueno, primero yo quisiera señalar que la renuncia o que lo pusieron a renunciar, no sé, eso no habría que ver, de señor Vila, a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, porque de acuerdo al desarrollo que tuvo aquí en el país el señor Vila, él era el jefe máximo de la Policía Nacional y de la política de seguridad ciudadana porque estaba por encima del jefe de la Policía, del director general de la Policía y por encima del señor ministro de Interior y Policía. Y el despacho iba directamente con el presidente Luis Abinader. Tuve un contronazo con generales también. Claro. Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, y aquí el que debería estar sentado es el presidente Luis Abinader, porque el que tiene que dar explicaciones al país de lo ocurrido, de por qué esa supuesta renuncia, es el presidente Abinader, porque él despachaba directamente con el presidente. Y el presidente, violando todo el escalón de mando institucional, puso a Vila por encima del ministro, por encima del director general de la Policía, por encima de todos. E incluso el mismo pasado director general, el general Ten, en sus reuniones decía constantemente, y hay miles de policías que lo pueden corroborar, que en la policía se tenía que hacer lo que dijera Vila. Que Eduardo Ten, el general Ten decía... Es un respeto a ti, a que tú preguntes a cualquier policía. Que se pere, se pere. Sí, sí, sí. Repita eso. Que el que había que hacer lo que dijera Vila, en la policía. Entonces... Eso es grave. ...es que era una especie de un procónsul, un emperador de la institución. Entonces esa renuncia a mí me sorprende, porque estando él despachando con el presidente directamente, ¿cómo que renuncia así de repente? Voy a reinterpretar sus palabras, general, de cara a la audiencia, porque hay que escuchar las entre líneas. Usted lo que está sugiriendo o diciendo es que él no renunció, sino que categóricamente lo hicieron renunciar. No, es posible. Es posible. Es posible. Esto es en el campo de las posibilidades. Entonces, lo importante de esto, hay otra arista también que quiero dejar aquí bien claro, a Neudi y a amigos televidentes. Es que el presidente, que es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debiera, ya que él va toda la semana... El jefe es de facto de la policía, Luis Abinader, todos los lunes. Y hay una semanal. Y los periodistas no se atreven a decir nada, porque aquí vivimos una especie de dictadura en el país, con un temor a preguntarle algo al presidente. El presidente, él debiera, o los periodistas responsables debieran preguntar al presidente en la semanal, o cuando vaya a la Policía Nacional, que ya no va, él envía, que le rinda cuentas al país, a la nación, a la República Dominicana, de que con una inversión cuantiosa, pagándole dos millones de pesos mensuales a este asesor extranjero, cuál fue, por años, cuál fue el resultado de la reforma, cómo él se va olímpicamente, en qué nivel de programación, de cumplimiento de la reforma, él la deja. No sé si me va a entender. La evaluación, hay que rendir cuentas al país. La inversión que se hizo en casi tres años de este señor, hagándole dos millones de pesos, y ahora traen a otro asesor, otro español, José Bonó. Lo que quiere decir es que el presidente tampoco confía en ningún dominicano. De la ONU. De la ONU también, gente. No sé decirle. José Bonó. José Bonó, lo que indica de nuevo, reitera de nuevo que el presidente no confía en ningún dominicano. Y me extraña, porque en el PRM hay oficiales generales muy preparados, capacitados, con altísima experiencia, como lo son el general exjefe de la Policía Nacional, Marte Martínez, que lo tienen arrumbado en un carguito por ahí de asunto de droga. Ahora, está el general retirado de Olio Moreta, un intelectual de la policía, un gran oficial general, y también está otro intelectual, muy inteligente, muy capaz, el general Agüero Encarnación. Y son del PRM. ¿Por qué no se consulta a ellos? Tienen que tener un extranjero a pagarle dos millones de pesos mensuales. Pero lo importante de esto, como dijo ahorita, es que el país tiene que exigirle que rinda cuentas. Porque yo entiendo que ya con él colapsó la reforma. Él es el que tanto anunció la reforma de la policía en dos años. Y yo le decía que no, que ese proceso puede durar 10 a 14 años. Eso es lo que saben de lo que es una reforma. Lo que saben lo que es una institución. No prometer cosas que uno puede cumplir. Y dijo también que iba a reducir la delincuencia en sus primeros seis meses. Ya vamos para cuatro años de gobierno. Y aquí lo que se ha incrementado más la delincuencia en la República Dominicana. Entonces, a mí esto me ha sorprendido realmente. Pero yo me voy atrás a su exposición cuando usted dice que al otrora director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, decía que tenía que hacerse lo que mandase Pepe Vila. Voy a colocarlo a usted en ese lugar. Si el presidente Leónel Fernández le hubiese colocado un asesor extranjero, director de la comisión de la reforma o de una comisión de auditoría de la policía, y usted viese que ese asesor se manejase con los códigos de Pepe Vila, porque algo sí yo sé, que me lo dice todo el mundo, era asquerosamente arrogante. Pepe Vila era un hombre, repito, asquerosamente arrogante. Bueno, en primer lugar, estaríamos en el campo... Me dicen que es un buen tipo. En primer lugar... En primer lugar, estaríamos en el campo de la especulación, porque yo sé, estoy seguro que el presidente Fernández, en un hipotético caso, jamás impondría una situación como esta a un director general de la policía. Jamás lo haría. Empezar por ahí. El presidente Abinader lo ha hecho. Y lo sigue haciendo con poner a José Bonó de nuevo. O sea, comete el mismo error por segunda vez. O sea, tropieza otra vez con la misma piedra. Pero en todo caso, eso es inaceptable. O sea, inaceptable. Primero, porque un asesor, cualquier tipo de asesor, la función de un asesor es, lo dice el nombre, asesoría. Se tiene que mantener perfil bajo, no protagónico. Y Pepe Vila era un protagonista de la Policía Nacional. Se le dieron todos los poderes. No solamente era un sueldo, sino vehículos, escoltas. Y es que... De todo, de todo, de todo. Y otros beneficios colaterales también, ¿no? Entonces, él tenía una ínfulas de poder, cosa que nunca ha tenido poder en ninguna parte del mundo. Aquí se la dan como guacanarix y los espejitos españoles. Y retrotrayendo la pregunta anterior, que muy certeramente tú lo haces, con que él dijo aquella vez, que el primer encontrónazo con él fue... ¿Fue con usted? Con decir públicamente. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Que él fue el primero, que era por primera vez que se establecía la dirección de estadística de la institución, que iba a llevar estadísticas, eso es mentira de él. Y les reitero, eso es mentira de él. Porque el departamento de estadística, si tiene la policía, hace más de 50 años. 50 años. Ahora, que la Policía Nacional no aprovechara las estadísticas para la elaboración de políticas de seguridad preventiva es otra cosa. En nuestra gestión, yo reto a cualquiera, al mismo Alberto Ten, que yo lo ascendía general a la policía, y estuvo en el alto mando conmigo, en mi institución, en mi jefatura. Yo lo reto a él que diga, a ver si en mi gestión no habían controles, utilizando las estadísticas y la criminología. Nosotros pusimos a valer lo que era la estadística. Yo soy ingeniero civil. Pero él lo usó eso. ¿Eh? Usted usó eso. Sí. Pero lo que yo me refiero es... No entiendo ahora, entonces. Yo lo que me dijo él, que él le miente... Ni a Pepe, ni al otro ahora jefe, y a usted ahora no entiendo. Y fíjate... Porque él tenía que decir, no, espérate, Pepe, eso no es así. Y nosotros... Y fíjate, yo no estoy diciendo que el presidente mintó el país cuando anunció eso. No, no, no. Le ponen a mentir al presidente. Porque el presidente dice lo que le informan, lo que le presentan. Entonces, el decir que por primera vez se hace eso en la Policía Nacional para evaluaciones... Pero, pero general, tal vez, tal vez eso fue lo que determinó, entonces, que sacaran a Pepe Vila. A última hora, tarde pero seguro, el presidente se dio cuenta que él lo puso a mentir y pagó caro por eso. No, no, hay muchas cosas que le hicieron decir mentiras al presidente, de que se hacían por primera vez en la Policía, cuando eso son prácticas que se hacían desde mucho tiempo atrás. El tema de la Policía es complejo, Aneudis, y realizar una reforma institucional, empezando con degradar la moral de los policías, como él empezó diciendo, de que había una corrupción sistémica en la Policía, desde todos los generales, hasta el último raso, a excepción del Alberto Ten, o sea, por favor, vamos a ser más serios. ¿Cómo tú vas a decir eso? Porque inclusive el mismo director general de ahora mismo de la Policía, entonces es un corrupto, de acuerdo a lo que dijo Ten, a lo que dijo Vila, o no es así. Según la lógica. ¿Sí o no? Sí, según la lógica. Y el pasado director general de la Policía, Eduardo Sánchez, era otro corrupto de la Policía. Era un oficial también. Un tremendo oficial de la institución. O sea, generalizar es peligroso, y él generalizó. Por eso es que nosotros hicimos un comunicado público, para que él demostrara públicamente los actos de corrupción de todos los directores generales que pasan por ahí, de todos los policías. Esto no puede generalizar. General, no puedo dejarlo ir, sin que usted me dé su parecer sobre este polémico. Bueno, tengo entendido que ya la aprobaron y que ahora va al Tribunal Constitucional. La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Mire, como ley, como especie de la arquitectura, la arquitectura de la ley, el armazón legal del propósito de esa ley, no es mala. Porque el país necesita de una unificación de los servicios de inteligencia del país. En uno solo, para que no ocurra lo que pasó en Estados Unidos con el 9-11. El 11 de septiembre, ¿no? Eso es saludable. Yo lo veo bien. Ahora, que esa ley tengan articulados, ambiguos, que le den el margen de interpretación de la ley, eso es peligroso. Porque estamos retrocediendo entonces las épocas pretéritas, ya superadas, del trujillismo, de la época del zinc. Y aquí ahora nos quieren decir ahora que eso no es posible. Claro que es posible. El yo interceptar teléfonos sin la autorización de un juez, ni que intermedie un fiscal competente, eso es peligroso. Y esa ley lo permite. Y además de eso, que yo vaya hasta donde un periodista, no un ciudadano, un periodista que está embestido, está cubierto de lo que es el secreto profesional, o un médico, que te esté atendiendo a ti, psiquiátricamente o psicológicamente, yo tengo que llamar, tú vas a decir, ¿qué es lo que te dijo a ti, Aneude? ¿Por qué tiene ese trauma? No, usted tiene que decirme aquí, ¿por qué? Pero yo tengo un secreto profesional. No. No tiene que decir, si no cae preso. Eso es peligroso. Eso es invadir, eso es lacerar, eso es lastimar gravemente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República en tres aspectos sencillos. En la intimidad, un derecho fundamental. En la libre expresión, otro derecho fundamental. En la confidencialidad, otro derecho fundamental, entre otros más. Por lo tanto, eso es muy delicado y solamente las dictaduras, las dictaduras hacen ese tipo de acciones, porque hay que, ya para concluir en esto, Aneude. Tengo una preguntita más para salir. El DNI, hay que hablar claro aquí, el DNI es la policía política del Estado. Eso es un estamento institucional como las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Armada, Ejército, o la policía, que debieran ser apolíticos, debieran ser apolíticos. Porque ahora mismo vemos militares que están metidos en política. Incluso la misma policía, con todo respeto de mi querido general, director general, han hecho anuncios con cortes totalmente políticos, lo han quitado, pero políticos del cambio, o sea, por favor. Pero si el DNI es una policía política del Estado, sí, claro que sí, entonces eso es peligroso. Tener ese poder inconmensurable, sin límites, porque un poder sin límites es una dictadura. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. Entonces, ya para finalizar, el hecho de que el DNI, que depende directamente del presidente, de la presidencia de la República, tener ese poder sin límites, eso es una dictadura. Bueno, si ese proyecto llega, por ejemplo, a sus manos, y usted ocupa un cargo de poder, ya sea, imaginemos, bueno, siendo incluso el director de ese DNI, usted, o sea, ¿cuál hubiese sido su reacción? El proyecto tal cual está y lo que ha causado polémica. Fíjate bien. Es una tentación porque le está dando poder. Sí, mucho poder, pero fíjate bien. El poder bien utilizado es de beneficio para la nación. Esa ley, como dije en principio, no hay que satanizarla jamás en la vida, al contrario, hay que fortalecerla. El error fue no consensuar esa ley antes de promulgarla con los diferentes sectores, porque según me dicen, lo que se aprobó en la Cámara de Senadores y Diputados, lo que se aprobó en el Congreso, no es la misma ley que fue al Poder Ejecutivo para promulgarla. En el camino, le cambiaron algunas partes de los articulados para que fuera ese adefesio que hoy en día es esa ley 1-24. Por lo tanto, yo como director de ese DNI con esa ley, yo estuviera muy preocupado, porque no solamente por el director, sino también subalternos pudieran extralimitarse en sus funciones y yo no saberlo, no sé si me voy a entender. Sí, ese punto lo entiendo perfectamente. Lo entiendo, o sea, yo puedo estar muy tranquilo y yo soy muy serio y con integridad profesional, pero es muy subalterno que esa ley le da la facultad para hacerlo. Si yo saberlo, lo pueden hacer y no hay sanción, y yo meter preso a cualquier individuo porque no me diga un periodista a ti mismo, por ejemplo, que tú eres muy responsable en tus comentarios, yo no me dice a mí, te meto preso, o yo te digo a ti, mira, ¿qué pasó con tal información que aquí acaba de dar un más enfermén? Dicen, no, yo no puedo decirlo, si me dijo o no me dijo. Y además la ley dice que si yo te digo a ti, tú no puedes hablar más del tema, o sea, tú tienes que quedarte callado. Yo te doy y te quedas callado. Oye, bien, mira, eso es peligrosísimo. Por lo tanto, un Estado, perdón, un Estado con un poder de esa naturaleza es peligroso, en manos inescrupulosas, e incluso si no son inescrupulosas, el poder, como tú dices, corrompe. O sea, va cambiando a las personas. Mira a Vila, Vila era una persona muy tranquila y el poder, mira cómo lo puso arrogante. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. General, gracias por estar acá con nosotros y a ustedes también por llegar a la parte final de esta conversación de poder, hablando sobre la renuncia, entre comillas, de Pepe Vila y finalmente la nueva polémica ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. En pie para el próximo. Mi nombre es Rubi Morillo. La única que yo, que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque, bueno, sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues, montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues, mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues, tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Centro Electronics RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronics RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronics RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronics RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Centro Electronics RD.